Vamos con dos noticias de Leo Messi, primeramente con el palo de una leyenda del fútbol, al crack de Rosario. El exjugador neerlandés Marcos Van Basten ha hablado sobre el jugador argentino del Paris Saint-Germain Leo Messi en una entrevista en France Football y ha señalado que Messi carece de personalidad y lo compara con Diego Armando Maradona. Maradona siempre ha tenido más personalidad en un equipo. Para continuar con su crítica hacia Messi, Van Basten apunta que no es el que se pone delante para ir a la guerra. En opinión de tres veces ganador del Balón de Oro, Pelé, Maradona y Chris son para mí los tres grandes jugadores de la historia. De niño quería ser como Chris, era mi amigo. Lo extraño, Pelé y Maradona también fueron increíbles, aunque añade que Messi también es un magnífico jugador. Dentro de esa entrevista en France Football y en su clasificación de los mejores jugadores de la historia, Van Basten también se acordó de otras tres personas. No me olvido de Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane. Por tanto, Van Basten, que ha sido muy claro con Leo Messi, vamos a seguir hablando de la pulga. Y es que desde hace unos días está disfrutando de sus merecidas vacaciones en su tierra natal, en Argentina. Luego de conseguir un nuevo título con Argentina, la finalísima de Italia y hacer cinco goles en el amistoso frente a Estonia, Messi voló desde Europa a su ciudad natal en busca de relax y descanso de desenchufarse luego de un año intenso. Leo arribó a su país en un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario, Islas Malvinas, para trasladarse posteriormente al Kentucky Club del Campo, en la localidad de Funes, a 20 minutos del centro de Rosario. Leo suele viajar en aviones de su propia flota, que utiliza para logística personal y familiar. Al aeropuerto de la ciudad llega y se va en autos particulares, siempre acompañado de familiares. El país ingresa y sale por pista sin pasar por los espacios comunes para evitar la aglomeración de pasajeros, que apenas pueden verlo a distancia, unos 50 metros, desde la sala de embarque de los vuelos comerciales. Una vez en la ciudad tiene la posibilidad de instalarse en alguna de sus propiedades en la región, y en esta oportunidad fue en Kentucky, el club de campo más importante de la provincia de Santa Fe, sobre la autopista Rosario Córdoba. El country cuenta con 242 hectáreas, en lo más alto de Funes, con inmejorables condiciones naturales, pañosas arboledas y grandes áreas con desarrollada vegetación. Esta urbanización cuenta con un lago artificial de 7 hectáreas, un campo de golf de 18 hoyos y mucho más. Las 676 viviendas ocupan solo un 36% del área total y cuentan con un promedio de 1.250 metros cuadrados de superficie por lote. La de Leo está ubicada sobre la calle de los Tilos y muestra un frente imponente. Por allí revolotean los chicos en busca de su trofeo, una foto con el ídolo. El barrio se encuentra protegido en todo su perímetro y cuenta con otras amenities como canchas de tenis, de fútbol, clubhouse, gimnasio, zoom y pileta de uso comunitario. También hay una pista de equitación. Exfutbolistas como Kili González y otros excompañeros suyos como Maxi Rodríguez y Gabriel Eince suelen ser vecinos de Leo cuando coinciden en sus sentadías. Respecto de la vida social del astro siempre prioriza la intimidad y los compromisos familiares. Si bien obviamente llueven las invitaciones, son contadas las veces que sale del predio y los eventos a celebrar suelen festejarse en la más absoluta intimidad. En los últimos días, el mundo Newell's lo esperaba en el Coliseo Marcelo Bielsa para festejar el último título oficial del 10 con la Albi Celeste. Los hinchas debordaron el estadio, pero finalmente el 10 eligió no concurrir, entre otras cosas porque su presencia ameritaba un protocolo de seguridad que no resulta fácil de articular. Si bien no tendió ese deseo de miles de leprosos, en la única situación que se vio obligado a salir del barrio privado detuvo la marcha para sacarse fotos y firmar camisetas desde el interior de su camioneta de alta gama que él mismo conducía. Sus horas indoor en el invierno argentino transcurren entre actividades con sus hijos, comidas de mesa larga, nunca falta la milanesa de su mamá y esta vez se lo vio al propio Leo al control de la parrilla en un asado, fútbol por televisión y alguna visita puntual de su entorno más íntimo. Sus estadías en su lugar en el mundo son las de una mega figura global, que sin embargo prioriza el descanso, la tranquilidad y una vida sana y ordenada. El profesional se impone sobre la persona y fuera de la cancha su conducta sigue siendo ejemplar e intachable.